Estamos en Natumland junto a Tania Vergara que nos va a acompañar hoy día para hablar de la depuración. Tania, muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros. Es un tema que es muy interesante porque muchas personas han escuchado hablar de la depuración, pero yo creo que es bueno que nosotros definamos lo que es la depuración. Claro. Bueno, la depuración, ¿no es cierto?, es la necesidad de poder empezar a eliminar a nivel del organismo todas sustancias xenofóbicas, todas las toxinas que incorporamos a través de diferentes procesos y que claramente promueven estados de inflamación, de acidificación del organismo, ya congestionándolo y claramente si es que no se las elimina pueden inducir igual a incentivar la aparición de ciertas patologías. Ciertas enfermedades. Y que nosotros no nos damos cuenta, pero en la alimentación, por ejemplo, incorporamos estas toxinas que tú, ¿no es cierto?, que tú señalabas, que van dañando nuestras células. Pero también incorporamos toxinas en el medio ambiente, por la contaminación medioambiental. Incorporamos toxinas y dañamos nuestras células cuando nos exponemos indiscriminadamente al sol, por ejemplo. Exactamente. Entonces vamos acumulando una carga de toxinas y pasa que en el tiempo vamos enfermando y no tenemos como una causa clara. Y decimos, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos más cansados? Y claramente esto es un acúmulo de toxinas que estamos incorporando en nuestro cuerpo. Exactamente. O sea, toxinas que involucramos, como tú bien dices, a través de diferentes procesos, ya a través del aire contaminado que está en esta ciudad, ya a través de los procesos de alimentación, de consumo de alimentos inadecuados, ¿no es cierto?, consumo de carne. Todas esas sustancias que de a poco vamos incorporando, que congestionan nuestro sistema digestivo, que afectan claramente la flora y por ende disminuyen los procesos de absorción y claramente contribuyen a todo eso que tú dices. ¿Cómo nosotros desde la medicina natural y desde lo que ustedes hacen, o bien natural, podemos empezar a cambiar eso? Claramente, ¿no es cierto?, obviamente mejorando los hábitos. Claro. O sea, es decir, tenemos que ir a hacer una sana alimentación, hacer ejercicio, ¿no es cierto?, y evitar todos estos contaminantes. Y también, muy importante, saber qué estamos comiendo, ser más críticos a la hora de comer. Absolutamente. Hay que preocuparse de lo que uno come, hay que preocuparse de la alimentación, de nuestros propios hábitos de vida, como bien dices tú, el hacer deporte, ¿no es cierto?, incentiva también al buen funcionamiento del organismo. Pero, ¿sabes qué?, aún así llevando una vida con una alimentación saludable, inmersos en la vida que llevamos hoy en la ciudad, nosotros necesitamos ayudarnos a limpiar el organismo, porque la verdad es que a través de solamente una alimentación balanceada en estos momentos es difícil. Es difícil. ¿Y qué existe hoy día o que está disponible, por ejemplo, para poder ayudarnos? ¿Qué productos nos podrían ayudar? A nivel de qué, bueno, acá en Natural Land, ¿no es cierto?, nosotros manejamos diferentes productos que van a ayudar a poder limpiar nuestro organismo, a descongestionar nuestra linfa, a limpiar nuestro sistema digestivo, a, claramente, necesitamos tener un buen tránsito, porque cómo vamos a eliminar toxinas si es que no tenemos un buen tránsito. Pero, claro. ¿Ya? Eso es indispensable. Absolutamente importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Claramente, que tenemos que mantener la salud de nuestros órganos principales de eliminación y de detoxificación, ¿no es cierto?, saludables. Y para ello, acá contamos con varios productos, entre los que, bueno, está el set depurativo, ¿no es cierto? El sistema depurativo. Además, tenemos también el trabajo con el EpaClean, que es un súper buen producto para ayudar a nuestro hígado a estar saludable. ¿Por verdad? Sí, por favor. ¿EpaClean? Sí. El EpaClean contiene, bueno, dos complementos que son súper potentes, en especial el Ercan Puri, que es una planta que va a ayudar a que el hígado se depure. Ya va a ser una limpieza a nivel de la periferia del hígado. Y lo que va a generar claramente es que, bueno, haya un buen proceso de detoxificador a nivel del hígado, pero también un correcto metabolismo de las grasas. Oye, qué importante, fíjate, porque el hígado es un órgano tan noble, un órgano tan importante, yo diría que es el laboratorio más grande que tenemos en nuestro cuerpo, y por el cual pasan un montón de productos, desde los fármacos, alimentos, un montón de... Y él es tan noble, fíjate, que trabaja y trabaja y trabaja para depurar, para limpiar, pero yo diría que bueno que hicieran productos para ayudar a este órgano tan noble. Exacto, y al final es lo que la gente un poco desconoce, porque a nivel de la medicina, ¿no es cierto?, hay muchos fármacos que permiten regular, ¿no es cierto?, ciertos parámetros desequilibrados, pero claramente cuando el trastorno proviene, ¿no es cierto?, de una difusión a nivel de un órgano, ya, nosotros desde la medicina natural podemos aportar a que ese órgano restablezca su función y por ende todo lo que conlleva el proceso de desequilibrio se restablezca. Un buen producto. Oye, pero también hay clorofila. Claro, la clorofila. Bueno, la clorofila, ¿no es cierto?, es el pigmento que, permite el proceso de la fotosíntesis a nivel de las plantas, ¿ya?, pero nosotros tiene un efecto detoxificador súper importante, ¿ya?, a nivel sobre todo del sistema digestivo, de la linfa y también del sistema hepático. Correcto. Ya, por ende, la clorofila, bueno, además aporta una cantidad de antioxidantes importantes, de vitaminas, ¿ya?, es un súper buen elemento para poder trabajar e incorporar en nuestros hábitos, en nuestra dieta. Pregunta, ¿cómo debiésemos?, yo sé que usted en Natural Antiene una asesoría muy importante para todas las personas que vienen acá, pero como dato, por ejemplo, la clorofila, ¿cómo se consume?, ¿cómo iré a tomar la clorofila? Bueno, la clorofila, la idea es poder tomar todas las mañanas, ¿no es cierto?, en un vasito de agua. ¿En hay una o...? Sí, ojalá en hay una, sí, ojalá en hay una para aprovechar la limpieza, ya que el organismo está ahí dispuesto a trabajar. Una tapita de clorofila, ¿no es cierto?, en un vasito de agua, se disuelve y luego se toma, se bebe. Perfecto. Clorofila y tantos productos que usted hoy día encuentra, por supuesto, junto a la mano de la asistencia que en Natural Antiene dan en estos productos naturales, productos que tenemos que consumir para poder mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por lo tan interesante que hoy día nos dan desde Natural Antiene. Nosotros seguimos avanzando en el programa, pausa y estamos con ustedes. Gracias. Gracias.